preparándonos el primer caldo de pescado desde 2023 ahí está lo que le vamos a echar ahorita estoy pegando una media sofreída aquí a la jaiba con el sofrito para que agarre sabor a pescado, agarre sabor a mariscos, aquí al caldo le eché estas cabezas de pescado destinadas a que se deshagan, pero estas van a soltar vamos a ver como nos queda este caldo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora agregamos el agua después de varios minutos de sofrito, primero sofreí la verdura ya cuando estaba a punto de sacar el juguito de la verdura le agregue la jaiba y las cabezas de pescado para que agarre sabor aquí solo que herva, se le agregan las demás cosas, el consomero, el cilantro, el pescado y los camarones, el camarón casi se le echa de último para que no se deshaga, para que no se lave el camarón miren aquí solo con el juguito de las verduras ha quedado bien amarillo el agua bueno ahorita vamos a esperar ahí a ver que tal como quedo bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a llevar el conzame de camarón y vamos a ver como va quedando esta cosa si como va quedando las jaibitas y vamos a ver vamos a pegar el cilantro pero que fuerte está entonces ya casi le voy a agregar el camarón y el pescado una sopita cocinada totalmente a leña también queda más buena con sabor a campo miren así es como va ahorita lo voy a mostrar aquí así es como va ahorita el caldo miren esto es una chulada ahorita ahorita lo voy a probar como ha quedado bueno amigos creo que se ha llegado la hora de agregarle ya los camarones y el pescado y el pescado los camarones y el pescado si son de grandes los camarones entonces vamos a ver se los agregamos vamos a agregarle el pescado también vamos a agregarle el pescado camaron camaronas casi lo voy a dejar por encima para que no se lo vayan a lavar mucho este pescado es del queen buenísimo para la sopa un queencito aquí me cambio de lugar huyéndole al humo ajustadito ajustadito nos va a quedar aquí todos los preparos miren miren solo queencito de esta bonita para la sopa especialmente para la sopa esta queencito vamos a ver como colocamos aquí los los camarones porque casi no hay espacio ya miren estos camaroncitos que chuladas están camarón yundo de estos camarones 7 hace una libra miren ahí les voy a mostrar ahorita como quedaba de adornado aquí este caldo esta sopita aquí le hemos echado unos trozos de que es de tamalito para que también agarre saborcito pero el especial para la sopa es el queen que ahí se lo tuvimos echando el queencito aquí están los camarones por encima aquí solo los voy a voltear así para que no se laven el camarón si se deja hervir mucho se lava y pues ya las personas no tienen que comer ya solo es muy cascarón del camarón que chulada de sopa amigos miren no sé si se les antoja a ustedes allí un caldito así como este que chulada una sopita la primera del año primero de enero del 2023 y así recibimos con este sopón vamos a ir parando ya aquí este video ya esta sopa ya se ya se coció como dicen este arroz ya se coció esta sopa ya ya dio su punto ahorita de bajarlo antes que se desaga el pescado y se vayan a lavar los camarones y los hay bastante así que esperando que les haya gustado no se olviden de dejar su like su comentario suscríbanse a los que son nuevos es totalmente gratis nosotros ahorita aquí nos vamos a quedar ya con este sopón y nos estaremos viendo en un próximo video amigos saludos para todos y nos vemos en una próxima aventura ahí es gracias